Música 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 Tropicana Tropicana Música 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 El orgullo puede ser Cuando crezcas vas a estudiar La misma cosa que tu papá Óyelo bien Camazotroco endereza Alelelelele Alelelele Porque nace doblado Camazotroco endereza Muchísimas gracias Monterrey Riva, riva, riva Y sigan tú Llego la gente El amigamiento Seguro que va a mar Es lo que gusta De la niña sensibilidad El amor y su silencio Esparso mi cuerpo lentamente Que se abría como el fuego El amor y su silencio Esparso mi cuerpo lentamente Y de mar Y puse con su recuerdo Bajo mi colchón Salas, 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 salas De poder resistir Esparso mi cuerpo lentamente El amor y su silencio Esparso mi cuerpo lentamente Y de mar El amor y su silencio De poder resistir Esparso mi cuerpo lentamente Gracias.